Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y se ha revelado que el grupo Kpop es el más popular en junio BTS es el grupo top boy en términos de valor de la marca nuevamente para el mes de junio según el instituto coreano de reputación corporativa BTS está en la parte superior de los datos de junio seguidos por Seventeen y EXO se examinaron 81.521.300 datos del 9 de mayo al 10 de junio BTS obtuvo un total de 9.595.360 mientras que Seventeen tuvo 8.220.258 y EXO 6.646.661 el resto de los chicos clasificados fueron en orden Z Skies, Biggs, Shiny, Winner, Highlight, Astro, BTOB, Infinite, Super Junior, NCT, New West, Big Bang, FT Island, SF9, J1J, B1A4, Bromance, Block B, Snooper, God7, Shinwa, Monsta X, NCT Dream, Varsity, Icon y 2PM Felicitaciones nuevamente a BTS por este gran logro y Super Junior se reunirá con sus fans para decidir la futura dirección del grupo Se acaba de revelar una noticia de Super Junior que llevará a cabo una reunión de fans para discutir la futura dirección del grupo Esta noticia tomó por sorpresa a muchos ¿Qué será lo que pasará? Su agencia SJ Label dijo Super Junior está preparando su regreso en la segunda mitad del año Queremos preparar un lugar de discusión para los fans que están esperando el comeback para poder hablar sobre la dirección futura de Super Junior Esto parece ser una respuesta a las demandas de Sungmin y Kangmin que quieren que abandonen el grupo Sin embargo, los fans se preguntaron cómo se elegiría a los representantes de los fans y muchos están preocupados porque las direcciones de otros fans que fueron similares con otros grupos no lo hicieron bien ¿Ustedes qué piensan que pase K-Poppers? Y G-Dragon ha logrado un perfecto alquil con su nuevo álbum Además de la aparición de Ayu como invitada Ciel también se unió a la diversión del concierto de G-Dragon Durante el concierto de G-Dragon Actree M.O.T.T.E. En el estadio de la Copa Mundial de Seúl el 10 de junio Ciel hizo una aparición como invitada sorpresa y realizó unas canciones para emocionar a más de 50 mil fans en la multitud Ella realizó Rod, Líderes y más con G-Dragon para hacer alardes de su carisma y talentos en el escenario Y G-Dragon habla acerca de dominar las listas musicales G-Dragon de Big Bang ha logrado un perfect alquil con su canción en solitario Un Title 2014 El 12 de junio a las 12.30 am hora coreana iChart reveló que la nueva canción de G-Dragon ha conseguido la cima en las 6 listas diarias y a tiempo real de Corea así como también en las listas a tiempo real y semanal de iChart A esto es a lo que se refiere cuando se habla de un perfect alquil La nueva canción de G-Dragon anteriormente logró su primer certificado de alquil el 9 de junio Un perfect alquil difiere del primero porque incluye ser el número uno en la lista semanal de iChart Mientras tanto, el video musical para Untitled 2014 recientemente sobrepasó los 10 millones de visitas en YouTube ¡Felicidades GD! Y si él hizo una aparición sorpresa en el concierto de G-D G-Dragon abrió exitosamente su actri M.O.T.T.E. con un concierto en Seúl el 10 de junio Aproximadamente 40.000 fans asistieron a su concierto G-Dragon empezó diciendo Mi álbum salió hace unos días y he oído que es número uno en varios sitios La verdad es que han pasado muchas cosas mientras me preparaba para este álbum Así que estaba mental y físicamente agotado Fue bueno escuchar buenas noticias Es gracias a todos ustedes que puedo volver a realizar un concierto Así que quiero agradecerles una vez más También dijo El tiempo que pasé preparándome para este álbum Fue una gran oportunidad valiosa para poder averiguar cosas sobre mí Que no sabía o que se me habían olvidado Y BTS aparece en la calle más famosa del mundo El aniversario de 4 años de BTS Se celebró en una famosa calle de Estados Unidos En Times Square Las ARMY de China dotaron a BTS con un gran anuncio Colocando carteles en Times Square Para celebrar su cuarto aniversario Los clips que mostraron en el anuncio de Times Square Incluyen fotos del grupo Y segmentos de sus videos musicales Y un cartel que dice Feliz cuarto aniversario Ya que todos sabemos que Times Square Atrae tanta gente en todo el mundo La exposición adicional y la promoción de BTS Que potencialmente recibirán en este anuncio Son absolutamente increíbles Además BTS celebrará el cuarto aniversario A través de los medios de comunicación social también Cabe mencionar que también en Latinoamérica Las ARMY están celebrando el aniversario Publicando anuncios en autobuses Como en Perú y Paraguay Por cierto Las ARMY de Chile Están organizando un proyecto para llevar a BTS a Chile A través del hashtag BTS al Festival de Viña Y también harán peticiones al canal Chilevisión Así que si son de Chile y quieren apoyar Simplemente usen el hashtag BTS al Festival de Viña Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añón!